El chico del pozo. En los años 1960, un chico se mudó a Ohio, después de encontrar un trabajo como profesor. El chico tenía ahorros, así que decidió comprar una pequeña hacienda a las orillas de la ciudad. Aquella hacienda había estado desocupada por más de 30 años, pues la última familia que había vivido allí no había estado mucho tiempo. Para sorpresa del profesor, cuando llegó a la hacienda, vio que la casa estaba totalmente amueblada. Tenía todo tipo de utensilios y la casa se veía en relativamente buen estado. Parecía que la familia anterior que había vivido allí se había ido a las prisas. No se había llevado nada. Incluso ahí todavía estaban las ropas, los libros y los juguetes de los chicos. El profesor habló con la gente de bienes raíces y le preguntó qué debería hacer con aquellas cosas. Pero la mujer le dijo que no se preocupara, que todo aquello estaba incluido en el precio de la venta. Aparentemente, los ocupantes anteriores se habían ido de la casa, lo habían dejado todo atrás. Aunque verdaderamente aquello le pareció un poco raro al profesor, él no dejaría pasar aquella ganga. La casa se veía un poco vieja. Tenía un estilo rústico, algo que le gustaba mucho. Y aunque tenía algunas cosas que necesitaban ser reparadas, la casa en general estaba en muy buen estado. Además, tenía una excelente vista a las montañas, que valía todo el dinero del mundo. El profesor pagó por la propiedad y días después hicieron toda la documentación necesaria. Ese mismo día, llevó sus ropas y se acomodó allí. Pues como no tenía muebles que llevar ni cosas pesadas, se instaló allí de inmediato. Reacomodó la casa a su gusto con los muebles que ya estaban, limpió y decidió hacer de aquel lugar su hogar. Las clases no comenzarían hasta dentro de dos meses, así que tendría suficiente tiempo para arreglar un poco la casa y hacer algunos trabajos que quería hacer. Al tercer día de estar ahí, sintió unos pasos en el viejo piso de madera. El profesor estaba sentado en un sillón en la sala, leyendo. Inmediatamente miró hacia la dirección de donde venían los pasos, pero no vio nada. El profesor tomó su rifle y revisó toda la casa. Se aseguró de que todas las puertas y ventanas estuviesen cerradas, y en efecto lo estaban. Así que pensó que probablemente había sido algún tipo de sonido que había hecho la madera. Después de todo, era una casa vieja, que tendría sus propias mañas y ruidos. El profesor no le hizo mucho caso a aquello y siguió con su lectura. Al poco rato, un ruido en la habitación de arriba lo interrumpió. Esta vez podría jurar que eran pasos. Se escuchaban claramente. Eran pasos de alguien que caminaba de un lado al otro en la habitación. El profesor otra vez tomó su rifle y subió buscando al culpable de aquellos sonidos. Pero allí no había nadie. El profesor incluso pensó que era su propia mente, haciéndole una mala pasada. Después de todo, era muy reciente que se había mudado allí, así que decidió irse a la cama. La noche era bastante fría, así que se abrigó y se bebió un trago de coñac para entrar en calor. Esa noche durmió muy poco. Aquellos ruidos lo mantuvieron pensando por una buena parte de la noche. Lo mismo a la noche siguiente. Al poco rato de haberse acostado, otra vez se escuchó un ruido, así que inmediatamente encendió la pequeña lámpara que estaba junto a su cama. Y vio en el mueble del frente, donde tenía algunos libros, que todos los libros estaban amontonados uno encima del otro, en forma de columna. Aquello lo extrañó mucho, pues no había dejado los libros en aquella posición. Buscó por toda la casa pensando que tal vez alguien le había hecho una broma. Pero una vez más, allí no había nadie. El profesor deshizo la pila de libros y se acostó. El profesor deshizo la pila de libros y los acomodó tal y como los había puesto la noche anterior. Y regresó a la cama. El resto de la noche fue tranquilo y durmió placidamente. Pero la mañana siguiente volvió a ver los libros apilados. El profesor no era creyente de lo paranormal, así que trató de buscarle algún tipo de explicación más mundana. Tal vez se había levantado y en un episodio de sonambulismo le había puesto los libros así. Ese día decidió arreglar el jardín de la propiedad, pues estaba un poco abandonado. Comenzó a limpiar unos arbustos y a cortar unas ramas secas. Cuando en una de esas clavó su pala en la tierra y sintió el sonido del metal. Miró detenidamente y allí pudo ver un pedazo de metal plateado que resplandecía la luz del sol. Comenzó a escarbar con cuidado y ahí encontró un reloj de bolsillo. Parecía de plata. Cuando lo miró detenidamente pudo ver que el reloj tenía algún tipo de inscripción, pero no era elegible. Parecían tal vez unas iniciales. El reloj definitivamente no funcionaba, pues parecía haber estado allí por muchos años, expuesto al sol, al agua y a las frías temperaturas. El profesor tomó el reloj y lo limpió. Trató de quitarle la mayor cantidad de tierra posible. Pasó la tarde entera limpiando y restaurando el reloj. Por algún motivo le llamaba mucho la atención. Aunque no parecía tener mucho valor monetario, parecía ser una pieza única en su tipo. Cuando vino a darse cuenta ya eran las 9 de la noche. Se detuvo en su proyecto y comió algo. Y después se fue a la cama. A medianoche el frío lo despertó. Se llevó un susto tremendo. Cuando abrió los ojos pudo ver a alguien parado frente a la mesita de noche. La poca iluminación de la habitación mostraba que era una persona alta, que parecía mirar hacia la mesita de noche. Pero en cuanto el profesor encendió la luz, aquella sombra desapareció. El profesor una vez más tomó el arma y revisó toda la casa. Pero ahí no había nadie. Siendo una persona extremadamente escéptica, pensó que de seguro alguien había entrado a la casa. Una vez más revisó, pero no había nadie. Después pensó que lo había soñado, aunque algo en su mente le decía que no había sido un sueño, pues él había visto perfectamente a la persona parada frente a la mesita de noche. El profesor regresó a dormir, pues no permitiría que aquella visión o aquel sueño lo mantuviera despierto el resto de la noche. A la mañana siguiente se volvió a encontrar los libros amontonados en forma de columna, de una forma diferente a la que él las había dejado la noche anterior. Por alguna razón, frente a la mesita de noche, había dos huellas, como de alguien que tenía los pies mojados. El profesor buscó un paño para secar el agua, pues no quería que se manchara el suelo. Aquello se repitió varias veces. Los libros se amontonaban de una forma que no era natural. Y en la mañana encontraba las huellas de una persona que parecía haber estado mirando al mismo lugar, como si alguien hubiese estado parado frente a la mesita de noche. Más que miedo, el profesor se sentía curioso. Quería saber qué era lo que provocaba aquel extraño fenómeno. Una tarde sobre las seis, estaba sentado en el portal de su casa, disfrutando de la brisa que venía de las montañas. Cuando por el rabillo del ojo, dio a un chico caminar desde la parte de atrás de la casa. El chico iba camino al brocal de un viejo pozo que había en el jardín. El chico se paró ahí, por unos segundos, y después desapareció. El profesor trató de seguir al chico, pero cuando estaba a escasos metros de él, ya no lo vio más. El profesor tomó una linterna y alumbró al interior del pozo, pues temía que alguien se hubiese caído y que se hubiese lastimado. Pero allí no había nadie. El fondo estaba vacío. El profesor sabía que aquel pozo estaba seco, que ya no tenía agua, así que pensó que al día siguiente bajaría a investigar. Ahora el profesor entendía por qué los antiguos habitantes de la casa se habían ido y lo habían dejado todo atrás. Probablemente aquel espectro los habría asustado, aunque no estaba muy seguro si era un espectro o una alucinación producida por algo externo. El profesor primero pensó que tal vez había algún tipo de sustancia en la casa que producía aquel tipo de alucinaciones. Tal vez algún tipo de moho o de hongo, pero sin más evidencia no podía estar seguro. A la mañana siguiente, ayudado de unas escaleras y de unas cuerdas, bajó al interior del pozo. Allí abajo encontró restos de lo que un día fue un pantalón y una camisa. Encontró piezas de cuero que parecían haber sido tirantes en otro tiempo. Y entre los retazos de tela encontró también huesos que parecían ser humanos. Inmediatamente subió y llamó a la policía. La policía mandó al equipo forense y recogieron todo. Los restos socios en la primera inspección ocular del forense parecían haber estado allí por muchísimo tiempo. Pero el forense dijo que podría decir con más exactitud después de hacer los exámenes correspondientes. El profesor también encontró un hacha. Probablemente habría sido el arma con la que le quitaron la vida a aquella persona. Pero después que se llevaron los restos socios de la propiedad, las cosas se pusieron peor. Se comenzó a escuchar como alguien que azotaba las puertas y los gabinetes de la cocina. Se escuchaba a alguien corriendo alrededor de la casa. Ya el profesor estaba acostumbrado a todos aquellos fenómenos, así que ni siquiera tomó su rifle. Solamente tomó sus llaves y se fue en su automóvil. Esa noche quería pasarla tranquila, así que buscó un lugar donde pasar la noche. A la mañana siguiente visitó las oficinas de los archivos públicos y allí pidió información sobre aquella pequeña hacienda. No había nada fuera de lo normal en los récords. Los títulos habían pasado de generación en generación hasta llegar a los últimos que habían abandonado la casa. El hombre decidió visitar los archivos históricos que estaban en la biblioteca local y allí preguntó sobre aquella propiedad. Buscó en la hemeroteca a ver si en la prensa había alguna referencia a la propiedad y allí encontró un recorte de periódico que decía que un chico había desaparecido. El chico trabajaba para el dueño de la propiedad, quien lo reportó como perdido después que no se reportó a trabajar por varios días. El chico no tenía familia. Aparentemente el chico había venido a Ohio desde otro estado buscando trabajo y oportunidades. Por eso, cuando el chico desapareció, muchos pensaron que tal vez se había regresado a Tennessee, de donde era originario. Pero otro de los chicos que trabajaba en la propiedad aseguraba que no era así. El chico no había regresado, pues había estado siendo buscado por la policía local de Tennessee. El profesor se acercó a las oficinas del forense con la información que tenía, pues creía que tal vez podría ser de ayuda. El forense le comentó que aquellos huesos tendrían más de 90 años allí, que la víctima habría muerto de un golpe en la cabeza y que probablemente la herida había sido infringida con un hacha, pues el corte era profundo. El profesor le dijo que tal vez aquellos huesos pertenecían al chico que había trabajado en aquella hacienda y que había desaparecido hacía casi 90 años. Una sensación de tristeza inundó al profesor. El profesor se preguntaba qué era lo que había pasado, pero las personas que habían vivido en aquel tiempo probablemente ya no estaban vivas. Sobre el otro chico que trabajaba en la hacienda, también probablemente ya no existía. Así que probablemente nadie sabría qué era lo que había pasado allí. El profesor regresó a la casa y otra vez se sintó en el sillón del portal. Allí volvió a ver al chico, del cual él asumía que pertenecía a aquellos restos. En ese momento la figura de otro hombre se acercó. Era un señor mayor con una barba blanca. El hombre y el chico parecían hablar, pero él no podía escuchar lo que decían. La discusión pareció acalorarse. Y allí, junto al viejo, había un hacha clavado en un tronco. El viejo, sin pensarlo dos veces, tomó el hacha y golpeó al chico en la cabeza varias veces. El profesor pudo ver cómo brotaba sangre de la cabeza del chico. Y cómo el viejo comenzó a arrastrar el cuerpo hasta el pozo. Mientras lo arrastraba, el chico dejó caer el reloj. Aquel reloj de bolsillo que él había encontrado allí. El viejo, con muchos esfuerzos, logró levantar el cuerpo y lanzar el chico al interior. Y como mismo apareció aquella escena, así mismo desapareció frente a sus ojos. El profesor logró conseguir más información y encontró a unos familiares de John Doe, el nombre del chico procedente de Tennessee. Para la buena fortuna del profesor, un par de meses después, encontró un descendiente del chico. El profesor le preguntó si conocía de alguien con aquel nombre. La persona dijo que efectivamente su bisabuelo contaba la historia de un hermano perdido que se había ido a vivir a Ohio, que nunca más había sabido de él. El profesor le informó que habían encontrado un cuerpo en su propiedad y que probablemente pertenecía a su familiar. Se hicieron los arreglos pertinentes y se hicieron exámenes de ADN. Finalmente lograron confirmar la edad de aquel chico. El profesor acompañó el cuerpo del chico hasta Tennessee y junto a sus familiares lo depositaron en la tumba familiar. Después de aquel día, el profesor nunca volvió a tener otro encuentro paranormal en su propiedad. La casa de las brujas. Había una casa en el extremo sur del pueblo, una casa que a simple vista no tenía nada extraordinario. Pero las historias de los lugareños le habían dado a aquella casa el título de embrujada. Aquella casa permaneció deshabitada durante décadas. Después fue que falleciera la hija de una de las mujeres que vivía allí. Aquella mujer vivió allí toda la vida y los vecinos aseguraban que era una bruja. Por años los chicos del pueblo iban a la casa y se apostaban unos a otros a ver quién lograba entrar hasta los lugares más recóntitos de la casa a medianoche. Otros decían que a esta casa venían extraños personajes y hacían rituales. Evidencia de ellos eran los dibujos que dejaban detrás. Eran como sellos que usaban para comunicarse con seres oscuros. Decían que aquellos sellos eran puertas o portales que le permitían a aquellas entidades entrar y salir de nuestro mundo. Los valientes que se aventuraron a explorar nunca volvieron con la misma mirada tranquila en sus ojos. Estas historias del pueblo fueron despertando la curiosidad en un grupo de jóvenes. Ansiosos por la emoción y desafiando las advertencias de sus padres, decidieron pasar la noche en aquella casa embrujada. Estaban llenos de valentía y disposición de entrar a la casa. Pero cuando ya estuvieron cerca, la luz de la luna pudo iluminar sus rostros nerviosos mientras cruzaban la verja oxidada. Cuando entraron a la propiedad, ya no tenían la misma valentía. Al entrar descubrieron los extraños símbolos diabólicos pintados en las paredes, los mismos símbolos que hablaba la gente del pueblo. Allí se sentía algo raro, como si la misma casa estuviese poseída por fuerzas oscuras. Ignoraron los escalofríos que recorrían sus espinas dorsales y continuaron explorando. Pronto encontraron una habitación secreta en el sótano, donde antiguos rituales parecían haber tenido lugar. Allí encontraron restos de velas negras, plumas, restos de animales y extraños frascos con elementos dentro. El lugar daba verdaderamente miedo. De repente una sombra se deslizó por las paredes, esquivando la luz de las linternas. Una oscuridad palpable que los hizo temblar en sus huesos. Uno de los chicos, que se llamaba Sergio, sintió la mirada intensa de la sombra sobre él, como si algo maligno lo estuviese marcando. El grupo, por decisión unánime, decidió salir del sótano, pero nunca se esperaron que los eventos paranormales comenzarían a desplegarse. Puertas que se abrían y se cerraban solas, susurros que no se entendían y la sensación de ser observados desde cada rincón. Los jóvenes comenzaron a cuestionar su valentía y lamentaron su elección de estar allí. Durante la noche Sergio escuchó como uno de sus compañeros lo llamaba y él fue siguiendo la voz. De pronto se encontró solo en una habitación. Su compañero no estaba allí. La luz de su linterna comenzó a parpadear y de repente se apagó. Él sintió como que algo lo invadía, algo invadía su espacio, algo que estaba tan cerca de él que sentía que si se movía iba a tropezar. Estaba verdaderamente aterrorizado. Intentó huir, pero su cuerpo no le respondía. Sentía como si otra fuerza fuera la que lo controlara. A medida que Sergio intentaba gritar, su voz se extinguía en el silencio de la oscuridad. Los demás, al darse cuenta de su ausencia, lo buscaron frenéticamente. Finalmente lo encontraron en una esquina, temblando y con los ojos vacíos. Como si algo dentro de él se hubiese desvanecido. Desde esa noche, fenómenos paranormales comenzaron a rodear a Sergio. Pesadillas que se volvían realidad, voces que susurraban en la oscuridad y la sombra. Una sombra que siempre lo acompañaba. Después de aquel día, la vida del chico cambió drásticamente. El que antes era un excelente estudiante, un chico vivaz y curioso, ahora se había convertido en alguien retraído. Apenas hablaba. No le prestaba atención a nadie y pasaba largas horas en su habitación. Las pocas veces que salía, solamente miraba al vacío. Sus padres trataban de hablar con él. Incluso lo llevaron a ver a un psiquiatra. El doctor no le dio mucha importancia. Les dijo que tal vez estaba relacionado a la propia edad del chico, pues estaba en la edad de la pubertad. Muchas veces los cambios hormonales cambian la actitud de los jóvenes. Algunos de los amigos decían que probablemente aquello había sido un espíritu que se le había pegado después de visitar la casa de las brujas. Otros decían que tal vez el chico había tomado algo de la casa. Aunque los padres aseguraban que no. Habían revisado toda la casa e incluso la habitación del chico, pero no encontraron nada. Una tarde, Sergio se sentó en el portal de la casa y algunos de sus amigos vinieron a verlo. Cuando Sergio los vio, comenzó a reír. Reía descontroladamente y les dijo a todos que se morirían. Los chicos pensaron que tal vez era Sergio gastándoles una broma, que tal vez finalmente se había recuperado. Pero después de haber dicho esto, el chico se paró y se fue al interior de la casa. Al próximo día, el grupo de amigos fue a una excursión con la escuela. Los llevarían al zoológico de la ciudad vecina. La visita al zoológico pasó sin ninguna eventualidad. Pero cuando venían de regreso, un chofer borracho se le atravesó al ómnibus, donde viajaban los chicos. El chofer del ómnibus, en un intento de esquivar al otro vehículo, dio un corte y hizo que el bus saliera de la carretera. El bus se fue por un barranco y desafortunadamente, todos los que iban a bordo perdieron la vida. Entre ellos estaban los amigos de Sergio, el chofer y dos maestros que iban de chaperones. Sergio se convirtió oficialmente en el loco del pueblo. Ese personaje que hay en la mayoría de los pueblos del campo, que vive entre dos realidades, que habla locuras. En este caso, Sergio solo decía, no quedó ni uno, y se reía. La gente del pueblo decía que el chico estaba poseído por algún espíritu maligno que vivía en aquella casa, donde nunca debieron haber entrado. Y esto es todo por hoy. Gracias por escucharnos. Gracias por estar ahí cada vez que publicamos nuevo contenido. Si les gustó estas historias, déjanos un like. Y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete. Gracias y nos vemos en el próximo video.